desde la ciudad de la fantasía orlando florida en los eeuu en vivo tercera copa de softball bmp consulting group a beneficio de la fundación giovanni carrara señoras y señores bienvenidos bueno vamos con los signos nacionales y por lo pronto escucharemos el libro nacional de los estados unidos en nuestra transmisión del día de hoy el mundo nacional de venezuela hoy acá desde la ciudad de orlando en los estados unidos y bueno estamos viendo parte de los integrantes gerardo parra armando davalillo antonio senzatela alexandro noguera ramiro mendoza jorge glen pablo gonzález jonathan acosta alcides escobar henry linares miki torres en el equipo de pmp parte de lo que es todo este equipo de pmp veamos al equipo p y ahora vamos a ver el equipo a el equipo a tiene a wilson contreras ronald borjas rafael bustamante felix carlos aquí estamos bueno al fondo fíjate aquí podemos ver la buena asistencia de público esto solamente parte del público que se ha hecho presente hoy acá para disfrutar de este maravilloso espectáculo y para apoyar también a todos los venezolanos estamos listos para comenzar la acción longa es el lanzador y luis ojo es el hombre que va a iniciar la tanda del equipo el caballete luis ojo bueno esto inicia amigos y el primer strike no le gusta sojo jairo martínez es el árbitro ajá mira hacia la banda contraria breu pero es un bimbo recordando el gran veto perdón ahora así aquí en vez de decir uno dos tres aquí quiere decir uno dos tres cuatro resumen de la tercera copa de softball bmp consulting group